Aquí en La Sobremesa, el martes nos quedamos con algo pendiente, mi querida Ana Luisa. Sí, mi estimado. Creo que ese día vi una de las mejores fotografías que he visto en mi vida, de ser eso real, de pasar por análisis de computadoras y demás, pues estaríamos hablando de un contacto real con un ser extraño, extraterrestre, intraterrestre, un ser que no parece humano y hoy parece que también va a estar exactamente igual. Así es, el programa del día de hoy promete ser muy interesante, muy bueno. Vamos a hablar de temas diferentes en cada segmento. En este vamos a presentar un par de videos grabados en México, verdaderamente espectaculares. Pero antes de dar inicio y de presentar a nuestros invitados, les comunico de nuestro viaje a Tepoztlán el día 21 de diciembre. Va a estar muy bueno también, vamos a hacer vigilancias del cielo, vamos a acudir al polo magnético, a la Cueva Sagrada, probablemente entrevistemos a Carlos Díaz, vamos a hacer toda una labor de investigación. Están cordialmente invitados, van a estar apareciendo los números donde se pueden comunicar para este viaje. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados, a Pedrito Hernández, que nos acompañó el martes. Gracias, Pedro. Gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de ese avistamiento. Y al señor Alfredo Carrillo, que el día de hoy hizo a favor de acompañarnos. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Gracias. ¿Y qué les parece? Sin más preámbulos, vamos a ver, en primer lugar, el video de Pedro, para que él mismo nos los vaya explicando. Se trata de un objeto verdaderamente extraño, que expulsa una cantidad de esferas impresionante. Este video tiene puntos de referencia, tiene muchas cosas que estoy segurísima que es un video, aparte de auténtico, espectacular. En lo que nos pone en el video, Pedrito, cuéntanos, ese día que hacías, ¿cómo sucedieron los hechos? Bueno, yo me encontraba en la ciudad de Metepec, que es donde vivo. ¿Cerca de Toluca? Sí, cerca a un lado de Toluca. Recuerda que ese día tembló, fue como las una o dos de la terremesa. Primero fue el sismo y luego el avistamiento. El avistamiento. Ya ves que cuando se dan casos de sismos, es probable de que después o antes se vean estos objetos. No sabemos el por qué están antes y el por qué después. Bueno, entonces yo me dirigí hacia México después, porque tenía una cita a las seis de la tarde en Valledorado. Cuando me dirigía hacia Valledorado, por las torres de satélite, yo iba yo en una micro, entonces de repente volteé y vi precisamente una nave que estaba abajo, o sea, digamos, así a nivel, digamos, donde iba en el micro, veo la nave que se estaba moviendo así. Porque en el video primero se ve que grabas el avión, el paso de un avión. No, pero permite, bueno, cuando yo este la veo primero, dije, está abajo, pero quería bajarme, ¿por qué? Porque, pues imagínate, yo la vi así, digamos, arriba de un almacén muy grande, entonces fue cuando bajé. O sea, al decir abajo, ¿estaba qué? ¿A unos 50 metros del suelo? No, 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 de la azotea, bueno, digamos, de un almacén arriba, que estaba, digamos, a unos 10 metros. ¿Nos vas en la micro? Por eso, del suelo estaba, entonces, a 20 metros. No, yo a mi vista estaba como a unos 500 metros o más. No, pero a lo que me refiero es, si estaba arriba la nave del almacén, del almacén. Ah, flotaba, sí. O sea, el suelo para acá estaba a 50 metros. Sí, más o menos, más o menos. Entonces, cuando llego ahí al estacionamiento de Plaza Satélite, es cuando empiezo a buscarla, pero no, dije, pues debe de estar aquí abajo. ¿Te bajas de la micro? Me bajo de la micro, pues, o sea, lo empiezo a buscar, pero ahora, cuando yo lo veo, ya está más arriba. Entonces, viene un avión KLM, no sé, bueno, ese avión, dije, lo voy a tomar como referencia, cuando pase el avión, ya tengo al fondo el ovni, y es precisamente, en el video se va a ver cómo hago eso, pasa el avión y ya hago el zoom hacia el objeto. Cuando ya hago el zoom hacia el objeto, empiezan a salirle infinidad de objetos. Impresionante. Impresionante. De un lado le salen más de 50 esferas. Ahorita lo vas a ver impresionante. Y del otro lado también le salen. Ya tenemos el video. Chucho, no ha caído el video todavía. Bueno, ahora que nos platique Alfredo, ¿tú qué decías, Alfredo? Porque ustedes grabaron el mismo objeto, el mismo día, desde puntos de la ciudad distintos, y ustedes ni siquiera se conocían. A ver, tú estabas en Plaza Satélite. Sí, exactamente. Estabas en Satélite. ¿Tú dónde, Alfredo? Yo me encontraba en mi domicilio, que es en la unidad del Rosario, Azcapotzalco. En Azcapotzalco. Me encontraba practicando con una videocámara que tenía unos cuantos días que acababa de comprar. El objetivo porque yo compré esa cámara fue porque anteriormente yo ya había tenido la oportunidad de tener avistamientos. Estos avistamientos que había tenido fueron porque me había aficionado a la astronomía y a través de telescopios había observado que en el cielo no solamente observaba la luna y los astros, sino también me daba cuenta de objetos que no tenían nada que ver con aeronaves o con algo conocido, por lo cual me di a la tarea de conseguir una cámara. ¿Qué objetos veías? O sea, si estaba tu telescopio, me imagino que con tu cámara apuntando a la luna, ¿qué pasaba por enfrente de tu mirada? En este caso, únicamente yo contaba con dos telescopios y binoculares y siempre me llamó la atención observar el cielo, pero me percaté de la presencia de objetos que no tenían nada que ver con los astros y digo que no tenían nada que ver porque tanto de día como de noche observaba ellos objetos que cruzaban la bóveda celeste, algunos con trayectorias erráticas, o sea, que no llevaban una velocidad continua. Es decir, que no podían ser satélites artificiales, Exactamente. No, ni un cometa, ni una estrella fugaz. Sí, porque cambiaban de trayectoria. A ver, ahí está. Aquí, este es tu video, Pedro, perdón, Alfredo. Sí. Miren, este es el objeto que graba Pedro desde satélite, verdaderamente, creo que es sin explicación, y aparte parece dar vueltas, ¿verdad, Pedro? Sí, el objeto era muy grande, entonces en su, digamos, en la mitad de él se veía algo que, como un reguilete. ¿Giraba? Que giraba. ¿Giraba a gran velocidad? Tengo una pregunta. Bueno, estos son unos filtros que apliqué. ¿Hacia dónde se fue toda esta cantidad de esferitas? Bueno, yo con, es que lo que pasa es que yo me iba más centrado hacia la nave nodriza. Ajá. Entonces, cuando yo hago el acercamiento yo no vi porque a mí lo tenía yo ya más lejos. Y el OVNI va a ser de cuenta que fue elevándose y cuando salen, yo nomás vi un alillo amarillo que salió, pero yo no me di cuenta. ¿Y no está la referencia del KLM? Sí, ojalá nos pongan el video completo porque el video empieza en la referencia del avión justamente y cómo se enfoca. Bueno, cuando salen estos objetos después, ahí se ve cómo le pasan dos después a la nave nodriza. O sea, después del aleteo le van a pasar otras cuatro esferas y lo que tenemos en pantalla con los filtros. Sí, exactamente. Bueno, esa es la imagen principal. Sí, es cuando empiezan a salir. Yo nomás vi el alillo de amarillo. No distinguecas que eran esféricas, vamos a ver como una filita, supongo. Ya cuando lo reviso, cuando reviso el video ya me doy cuenta de que, ah, caray, o sea, era impresionante. ¿Podemos poner el video completo? Es el que dice Pedro, por favor, porque es muy importante que veamos la referencia del avión. Ahí está. Ahí está el video completo. Correcto, es el avión del KLM. El KLM, el INSAB más o menos. Aquí va, aquí va. Ahí va. Y al fondo, ahí se ve la nave. Ahí se ve el objeto. Te quedas con ella. Se queda, hace el acercamiento. Ahí es precisamente cuando lo quiere ajustar. Se desenfoca, claro. Obvio, y es cuando le empiezan a salir toda esa gama de esfueras. Aquí se podría hablar de una nave nodriza o de un... De lo que se hablaba antes no se había grabado este tipo de nave. Se había dicho a través de investigadores que había naves nodrizas que contenían en su interior muchas esferas y que salían. Fíjate que yo grabé una el mes pasado que también saqué esferas, se los voy a traer el lunes y verdaderamente son fenómenos interesantes e inexplicables. Ahí vemos como aletiac, parece como... Aquí se ve como esta vibración, ¿verdad? O movimiento giratorio que hace. Ojalá pudiéramos poner el video del señor Alfredo Carrillo. Y ahí, mira, hay como... Llegan las mismas esferas que habían salido y una de ellas le da la vuelta a la misma. Entonces, quiere decir que esto es algo inteligente porque no... Claro, definitivamente. No, no... O sea, después de Billy Mayer no recuerdo algo tan impresionante. En verdad. Sobre todo ya esto que regresan y le pasan por enfrente. Y después le vuelven a pasar estas dos. Sí, 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 ¿no? Y claramente movimiento inteligente porque no chocan, como que están intencionados. ¿Alguna autoridad ha dado algún comentario? No. De que sepa, ahora sí, que nunca dieron a dar a conocer. Pero ¿alguna autoridad, algún científico ha visto tu video, se ha atrevido a decir qué es esto? Bueno, sí, algunos sí, comentarios sí, pero no han dicho nada. O sea, no hay una explicación para eso. No hay una explicación para ellos. No la dan. Además, ellos dicen que si este tipo de... estaba muy cerca de este corredor, corredor de donde pasan los aviones, lo hubieran detectado. Bueno, es lo que se dice, ellos lo que dicen que no detectaron nada. Pero ya en cuestionamientos ya así muy internos, sí lo han de haber captado. O sea, captado quiere decir que sí, encontrándose claro. Los ecos. Ya aquí no pueden jugar con tu inteligencia diciendo no, es que mira, es Venus, es un globo. Y entonces te confundiste. O es un globo. Es un pájaro. O era un globo nodrizo y de ahí salieron más globos. Y salieron los gritos. Y además con inteligencia, ¿no? Porque iban y regresaban. Exactamente. Este video es realmente impresionante. Yo no me atrevo a decir que esto es de otro planeta, de otra galaxia, de otro tipo de inteligencia a la que conocemos aquí en el planeta Tierra. Pero sí, desde luego, es un video impresionante. O sea, no sé qué es. No sé si son... Mira, este es el de... Alfredo, cuéntanos tu video. ¿Y este es del otro lado? Sí. Alfredo, este lo grabaste desde Azcapotzalco. Platícanos, por favor. Exactamente, mira, me encontraba practicando como les mencionaba con mi cámara para adquirir pericia a manejar la cámara. Efectivamente, estaba yo grabando el avión, la entrada de los aviones que provienen en el corredor aéreo San Mateo y me percato de la presencia de un objeto. En este caso, yo lo veía oscuro porque estaba a contraluz. Claro. Y... ¿Y tú sí te diste cuenta cuando saca todas estas esferitas o también viste una línea nada más? No, en el viewfinder de la cámara se veía perfectamente el objeto, cómo estaba girando. No sé si ustedes han visto cuando lanzan un balón de americano cómo gira. Era el mismo efecto. Sí, aquí se ve y luego hace como algo raro, ¿no, Alfredo? Exactamente y empieza a expulsar las esferas del lado derecho y las del lado derecho empiezan a elevarse y las del lado izquierdo empiezan a descender. Es increíble que de tu lado el sol no le daba pero del tuyo sí. O sea, tú lo tenías de frente dándole al sol y tú lo tenías en el punto completamente contrario. Y aquí en esta parte es donde están jugando las esferas con este objeto principal, ¿verdad? Nada más que se ve un poco más lejano. ¿Qué sentiste, Alfredo, cuando viste que sacó esa infinidad de objetos pequeños? Bueno, en el momento en que vi eso realmente me concreté a grabarlo lo mejor posible. Por mi mente pasaban mil pensamientos pero lo único que sí tenía bien claro es que tenía que grabar lo mejor posible y después ya posteriormente analizar de qué se trataba. ¿Y tú viste para dónde se fueron estas esferas? ¿A dónde iban? Sí, bueno, la mayoría se elevaron, se empezaron a elevar porque después que yo ya no pude grabar el objeto porque a través del buscador de la cámara yo ya no lo veía, ya me era imposible verlo y ya no lo podía grabar. Tenía yo unos binoculares colgados al cuello y acudí a ellos y con los binoculares pude ver cómo las esferas empezaron a elevarse. ¿Y se perdieron hasta arriba? También el objeto principal Llegaste a ver si las esferas eran como un anillo, como un aro, este... ¿Como una dona? No, como una dona, sí, como un aro de matrimonio o eran completamente esféricas. No, yo considero que se diseminaron por toda la... Porque mira, aquí para jugarle al abogado del diablo podemos decir que el objeto principal era una especie de Zeppelin y que abría unas puertas a sus lados y entonces por medio de unas cuerdas estaban amarrados varios globos entonces por eso salían lateralmente. Pues fíjate que hay comentarios de algunos que dicen que nosotros lo hicimos y que era un helicóptero y que dejamos soltar bien amarraditos los globos y que los dejamos y hicimos así como una tira. O sea, yo también le he dado comentarios de esto que lo hicieron en la computadora pero bueno, tendrían que haberlo visto que hablo vivido que conocen la calidad moral que ustedes tienen y en realidad a mí me parece una de las evidencias ovni mexicanas más importantes ovni en el cepillo estricto objeto volador no identificado. Completamente videograbados tanto de un punto de la ciudad como del otro si te fijas en uno se ve claramente que el sol le da de frente y en el otro no. El otro está contra luz por eso resulta de color oscuro. Bueno, este tipo de objetos ya se habían reportado antes pero pocas veces se logran documentar. En el caso de Pedro Hernández fue posible porque él siempre viaja con su cámara de video pero apetito aunque vayas en la micro donde vayas tu cámara porque cuando no la llevo pues es increíble esto es impresionante llámenos llámenos al estudio 51 28 30 92 escríbanos a la sobremesa arroba sin embargo ese día el invitado que trajiste era un hombre sumamente sumamente sincero sumamente honesto lo estuve observando lo estuve analizando no me pareció que nos estaba tomando el pelo y creo que trae una de las fotos más impresionantes que he visto en mis 38 años de fanáticos de este tema vamos a verlo vamos a ver esto mira y nos dices Alex que opinas mira esta esta secuencia la tomó Toño Cisneros en las inmediaciones del volcán Popocaté pero justo en el paso de Cortés él me dice que graba con diferentes cámaras algunas las deja fijas hacia el volcán y con otra cámara hace paneo a los alrededores al momento que hizo el paneo es cuando aparece esta presencia o esta entidad que nos dices al respecto Alex que puede ser mira si aparentemente es un extraterrestre por mi opinión personal si digo es la mía personal me parece un ser extraterrestre de raza oscura porque si tiene esas características son cabezones fríos los ojos muy 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 grandes delgados realmente es difícil si no lo si no se percibe si no se ve en persona al extraterrestre saber si es del uso de oscuridad pero si tiene las características de un ser oscuro primero los oscuros se esconden los de luz no tienen esa necesidad el que los vio los vio y los oscuros no están así como escondidos como acechando realmente están visualizando están viendo porque por el momento evolutivo que estamos viviendo ahorita como especie ahora esta presencia porque se ha reportado o se ha mencionado de ella cerca de los volcanes cerca de cuevas tiene algo que ver con esto de la vida intraterrena no tanto con la vida intraterrena pero si con niveles de magnetismo los volcanes no se por que razón no soy ningún científico ni especialista tienen un nivel electromagnético más alto que en cualquier otro lugar ellos los usan como puertas dimensionales que pasa con los oscuros los oscuros no pueden entrar a las ciudades intraterrenas porque tienen un nivel de vibración muy alto son de luz pero si están como a la expectativa como visualizando viendo las entradas quien entra quien sale sobre todo el humano como se está comportando ante estas manifestaciones ahora mira el compañero Toño Cisneros va a regresar en enero tiene aquí abierta la invitación para regresar a mostrarnos más material tú que le recomendarías en tu calidad de contactado para ya no tener porque supongo que no es bueno tener contacto con entidades oscuras pues que puede decir él nos dijo aquí que no tiene ningún miedo y no le quiero si no tiene miedo ni se siente mal no de hecho la oscuridad son oscuros por su nivel de vibración no porque hagan algo simplemente son diferentes a los de luz él tiene que estar muy atento a los sentimientos que tiene sobre todo cuando está en el momento exactamente que es lo que pasa como el nivel de vibración de los oscuros es menor a los humanos nos causa náusea dolor de cabeza ardor de ojos es innato ni siquiera le da tiempo de pensar cuando es un ser de luz es como un hormigueo en toda la piel y mucha felicidad es mucha felicidad es como un éxtasis por más por más que trato de buscar una paridolia con esto con el follaje atrás por ejemplo no hasta el color se distingue podría ser un muñeco que él puso ahí también por supuesto no porque yo lo vi en muy bien ah bueno o un alguien disfrazado pero se veía tan sincero o sea de verdad es la primera vez que una de las personas que dice tengo esto y tengo imágenes se vea la sencillez Alex este color azul aparte que le apliqué filtros para mejorar la imagen este color azul indica algo porque ya nos habías hablado de entidades azules si lo que pasa es que no son no son tan de sangre caliente no tienen la piel tan caliente como nosotros la tienen fría como los reptiles exactamente de hecho la gente que tiene experiencia con ellos de abducciones y todo cuando te expresan lo que pasa te dicen que están helados que los tocan y que son fríos por eso se les ve así de ese color Alex a través del correo electrónico me han preguntado mucho y lo volvemos a repetir como contar el contacto con entidades oscuras personas que me escriben que sueñan con seres muy feos que tienen malestares físicos que les da muchísimo miedo yo les digo que tenemos la solución en nuestras manos a través del libre albedrío ¿no recuerdas esto Alex? si lo que pasa es que toda esta realidad está basada en el principio del libre albedrío que quiere decir que nadie ni nada te puede obligar a que vivas algo lo que debe de hacer la persona es aunque se oiga tonto le va a decir que corta todo lazo con la oscuridad cuando esté viviendo la experiencia con fuerza interior con fuerza pero se lo tiene que decir ya sea con palabras o pensándolo en la forma como lo diga y la seguridad que tenga en sus palabras es que tan rápido hace uso del libre albedrío ya lo decretas das la orden no quiero contactar contigo así de plano o sea que no es como aquí no es como aquí que si te están asaltando que te digo no ya déjame no me dejan exactamente no ahí si es en automático porque saben lo que es un principio de causa y efecto a ellos se les manifiesta muy rápido entonces verlos a los ojos no existe el miedo no te van a hacer nada y lo que pasa es que si has tenido experiencias con ellos o sueños con ellos es que accediste en algún momento a tenerlo puede ser que accedí en esta vida o en otras porque hay gente que no recuerda haber accedido el que calla otorga muchas veces el momento que están viviendo la experiencia no dice nada no saben ni qué está pasando y se quedan callados ¿por qué los niños tienen ahorita más sensibilidad a este tipo de presencia? si me lo han escrito muchos padres porque como estamos en la puesta del quinto sol como ellos le llaman o la entrada de lleno a la quinta dimensión los niños traen un nivel de vibración diferente al de los adultos por eso perciben más estas cosas por ejemplo ya ante nuestra cercanía del 21 de diciembre y lo volvemos a repetir porque es una pregunta frecuente ¿va a haber algún cambio? digo aparte que nos vamos a ir a Tepoztlán que están totalmente invitados ¿va a haber un cambio Alex? ¿nos tenemos que preparar de alguna manera? para nada no es necesario hacer nada yo no sé quién puso esa fecha es ilógico ¿por qué? porque aunque sí son ciclos que se van cumpliendo entran años y meses antes de esa fecha y continúan meses y años después de esa fecha entonces estamos viviendo todo esto desde hace muchos meses y muchos años sí pero nada en cuanto a un cambio dimensional evidente o sea que es de hoy para mañana no pasa nada o un cataclismo nada falso todo esto es falso son creencias bueno si no nos creen tienen 21 días para vivir como si no hubiera un mañana mejor que se vayan con nosotros a Tepoztlán que ahí lo vamos a pasar muy bien y no se va a acabar nada está bien está bien escríbame por favor a mi correo analuisaacid arroba yahoo.com.mx o a mi página www.analuisaacid.com y nos vamos a ir a unos comerciales ¿verdad? vámonos ahorita regresamos para seguir hablando de estos temas entonces ahora platicamos con Salim 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 también ha realizado estos viajes a Tepoztlán al volcán a muchísimos lados pero lo que ahora nos presenta es una investigación que realizó en Argentina tenemos las fotos de Argentina por favor cuando visitaste este museo ovni platicanos de Salim de este trabajo que has hecho ok bueno primeramente surge la necesidad de ir más allá de un video como bien saben el año pasado el 2011 estuve con ustedes presenté unos objetos unos objetos que probablemente eran invisibles o no perceptibles al ojo humano entonces la verdad es que decidí no conformarme únicamente con los videos sino ir más allá investigar bueno el espectro infrarrojo que no puede ser es una frecuencia de luz que el ojo no percibe a simple vista sino únicamente mediante el uso de un dispositivo pero sobre todo en Argentina estuve por algo muy importante perdón una placa metálica translúcida la cual me comenta Silvia a quien agradezco le mandamos saludos a Silvia y Andrea Simondini gracias definitivamente bueno a quienes agradezco que me hayan dado la oportunidad de presentar estas imágenes aquí en la sobremesa que encontraste en esa placa que es una de las fotografías que están pasando mira una de las placas tiene las propiedades de ser metálica desafortunadamente pues bueno por falta de tiempo por una petición que tenía que hacer formalmente no me pudieron dar el acceso a poderle hacer unas pruebas pero presuntamente es un pedazo de ovni de nave extraterrestre esta pieza metálica ¿de dónde salió? se la entregó a Silvia Simondini ¿quién se la entregó? ¿quién? mira la verdad es que bueno así tan a ese detalle no me proporcionó la información pero este es presuntamente un ovni sí lo que pasa es que lo que voy es que realmente distintas autoridades han confiado en el trabajo de Silvia y Andrea Simondini se les ha hecho la entrega de diferentes pruebas físicas en cuanto al fenómeno ovni como lo que son objetos metálicos alguna especie de contacto que hubo con seres humanos como fue el caso de la pijama que se mostró allí hay incluso digamos una parte de terreno que se extrajo de un supuesto aterrizaje hay evidencia física también de lo que es trigo y bueno ahorita vamos con cargar la dirección que ya conocen y yo con mucho gusto les doy ese cupón para que paguen un boleto y les den tres ahora sí mi querida Ana Luisa seguimos seguimos ahora seguimos vamos a seguir platicando del 2012 de nuestro viaje a Tepoztlán 21 de diciembre de 2012 vamos a ir al polo magnético a la cueva sagrada nos vamos a pasar unos días muy agradables Alex me estabas platicando acerca de estas profecías mayas que muchos relacionan con el 21 de diciembre pero que más bien tienen que ver con nuestras culturas mesoamericanas y con este calendario azteca o piedra del sol ¿qué hay de esto? para ellos no es un calendario azteca es un disco solar ¿para quién ellos? para los extraterrestres ¿que te contactas? sí de hecho esto esto es más esto viene desde la Atlántida desde antes de la destrucción de la Atlántida entonces ellos no le llaman calendario se le dice un disco solar quien grabó esos signos los hizo en energía energéticamente ellos hablan que ya viene la puesta del quinto sol o la entrada a la quinta dimensión así le dicen ellos obviamente cuando a mí me dijeron eso me tuve que poner a estudiar porque yo no de ese tema yo muy poco pero para ellos es muy importante esto porque es el momento en el que se manifiesta de igual la luz y la oscuridad porque el destino del humano es escoger a cuál le vas a hacer caso ahora yo porque he escuchado que vamos a entrar o al sexto sol y vamos a dejar el quinto Pina probablemente no soy un especialista pero ¿por qué razón? porque si ahorita vamos en el tercer sol como que les falta un sol no estamos al mismo tiempo asimilando experiencias del tercero y cuarto sol porque vamos a entrar de lleno al quinto sol así le llaman ellos la puesta del quinto sol y eso está dicho desde antes de los mayas bueno porque en la historia formal pues estudiamos que esto de los soles pues son historias mesoamericanas son leyendas mesoamericanas de que los dioses formaron humanidades las destruyeron las volvieron a formar y de esta manera se fue creando todo un ciclo ahora también me habías dicho que es muy probable que haya avistamientos ese día porque lo estamos esperando lo estamos decretando lo estamos llamando de alguna forma si la gente está ansiosa la gente quiere que pase algo espectacular no se están dando cuenta de lo que están haciendo lo que están diciendo el universo es que oye quiero que esté pasando eso siempre ha pasado y siempre ha habido ovnis lo que pasa es que es probable que esos días la gente esté más sensible más abierta exactamente y puede estar percibiendo bueno y que con la entrada de la era de acuario bueno la era de acuario o el puesto del quinto sol es ya que el humano entra de lleno a la quinta dimensión nada más que la entrada a la quinta dimensión hay elementos que no conocemos y que no sabemos ni cómo se comportan obviamente cuando entramos o sea la puesta del quinto sol nosotros como humanos ya empezamos a manejar cosas de supra humano simplemente las emociones pero las emociones y los sentimientos bien canalizados a sentir y a entender nuestro medio ambiente que se está conectado con nosotros la vida de los animales la vida de las plantas o sea es increíble ahorita que hay jóvenes y niños que pueden platicar perfectamente con ellos y supongo que es un proceso no es algo que vamos a vivir de hoy para mañana no es un proceso que lleva ya varios años ahora Pedrito en esta situación de que puede ser que nosotros atraigamos el fenómeno ovni de tanto desearlo que le recomiendas a la gente cómo grabar porque tú eres un experto grabador de ovnis tienes muchísimos años de experiencia yo te admiro y te respeto mucho que nos sugieres cómo le hacemos lo que pasa es que mira hay muchas muchas formas vaya que voy a esto cualquier cámara tipo de alta resolución de alta nos puede servir cualquiera te puede servir cualquiera cualquiera hasta la profesional lo que pasa es que aquí entra la sensibilidad viene viene el cambio vibratorio nada más mira nosotros bueno yo al menos es una conexión que va a haber de las pirámides van a entrar la energía precisamente por ejemplo en Chichen Itza que es una cruz una cruz perfecta ¿para ti ese punto principal? para esta fecha todos los puntos energéticos todas las pirámides te postlar no puedes exactamente lo único que deben de apuntar no son las cámaras sino las cámaras fotográficas ¿tú también sugieres que tomemos fotos? demasiadas fotos aunque en la apariencia no veamos nada Pedrito ¿podemos captar estas entidades de la cámara? es ahí que tú vas a entrar en una sintonía una sensibilidad tuya con estas energías ¿tú haces algo en especial cuando observas el cielo cuando has grabado estos objetos tan extraordinarios? mira eso es lo que me ha llevado a tener la sensibilidad con ellos yo manejo la parte espiritual 100% no llego a un enojo no llego a una ira sino todo lo contrario quiero hacer amistad como que vives en armonía y vivo en armonía vivo feliz no me enfermo o sea entonces estoy bien no como carne y eso me lleva precisamente a tener un contacto con estas ¿y técnicamente qué recomendaciones le das a nuestro público que quiera grabar Omis? bueno ya nos dijiste que cualquier cámara ¿el tripié es muy necesario? completamente apuntando hacia la espiritual ¿cómo captamos los puntos de referencia Pedrito? en un punto alto que tengas una visión pero de lo más alto hacia puntos o seguir un avión también tú puedes seguir un avión puedes tomarle una fotografía a un avión y te va a salir algo posteriormente algún día les voy a el día que quiera les voy a mostrar últimamente estoy tomando toda esa clase de fotografías estoy tomando a los volcanes a toda la naturaleza entonces tiene que salir algo esto precisamente nos está dando a entender es un llamado para nosotros para un cambio nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta lo estamos maltratando por eso estas entidades se están saliendo Alex ¿qué pasa? que ahora tenemos más evidencias videos como el de Pedro el del señor Carrillo espectacular ¿qué pasa aquí? bueno que ya hay más tecnología más tecnología además al alcance de nuestra mano yo creo que hay más sensibilidad lo que pasa es que nosotros como raza humana los adultos pues la verdad en tiempo extraordinario estamos percibiendo más este tipo de realidades ya la estamos viendo más comúnmente bueno pues ha sido una buena semana estoy esperando enero con muchísimas ansias yo sí necesito ver esas fotografías del extraterrestre pero en video para ver cómo se mueve cómo se comporta sobre todo las otras que nos prometió de ese ser con unas protuberancias en la frente que lo tuvo a dos metros muy cerca pues sí yo creo que el 21 de diciembre no va a pasar absolutamente nada y nadie va a sentir absolutamente nada el lunes seguimos hablando de ovnis y vamos a hablar del quinto sol y las profecías mayas yo los espero el lunes muy bien gracias muchas 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 gracias muchas gracias gracias a Pedro y Alfredo gracias vámonos a una pausa y regresamos y regresamos a la próxima a la próxima y regresamos a la próxima